largaron el premio saltanela sale resueltamente hacia la delantera el número 4 gesticulado estira ventaja sobre el número 1 quirova abierta bien avanzando al número 5 5 TR en la cuarta colocación la es el número 3 tucumano cierra marcha el 2 yuri abandonaron ya la recta del frente pasa a comandar la carrera número 5 5 TR estira varios cuerpos de ventaja sobre el 4 gesticulado en la tercera colocación el 1 quirova en el cuarto lugar el 3 tucumano cierra marcha desconectado el 2 yuri deja atrás el poste de los 600 metros marca el camino a la número 5 5 TR dos cuerpos de ventaja sobre el número 4 gesticulado abierta el 3 tucumano por entre el 1 quirova los campeoneros se aprestan a hacer su ingreso al tiro derecho final lo hicieron en todos los instantes con más punteras número 5 5 TR pequeñamente a hacer el 4 gesticulado que pasa a comandar abierta va en busca del puntero el número 3 tucumano en el cuarto lugar el 1 quirova cierra marcha el 2 yuri descuenta su último 150 metros de prueba con el 4 gesticulado mantiene ventaja sobre el 3 tucumano abierta la zona número 5 5 TR 50 metros finales va a haber lucha de la delantera 4 3 3 4 pocos metros el 4 gesticulado cabeza de ventaja sobre el 3 tucumano y cruzada de cao y cruzada de cao y cruzada de cao y cruzada de cao